La unidad 2 tiene como objetivo analizar los aspectos teóricos y normativos en los que se sustenta la intervención para abordar la problemática del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños y adolescentes, consumidores o en riesgo de serlo. Esta problemática afecta a personas de todas las edades y se ha incrementado con el pasar del tiempo. Por esto, es de gran importancia que los profesionales de la salud, tales como médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos y trabajadores sociales, entre otros, estén entrenados sobre este tema como parte de su formación básica, que conozcan la manera de identificar a quienes están en riesgo y que tengan la capacidad de guiar al paciente y a su familia cuando se hace evidente el problema. A continuación, usted encontrará cuál es la legislación colombiana sobre el consumo de alcohol y de otras sustancias, cuál ha sido el impacto de su consumo, qué tipo de sustancias psicoactivas existen dentro del país y cuál es el efecto de cada una de esas sustancias en los pacientes consumidores.